Hola, bienvenidas a mi canal el día de hoy en Belirruz Quiero darles la cordial bienvenida a un vlog Que son uno de los videos que más me gusta compartirles a ustedes Sobre todo porque son vlogs de maternidad real Este video me van a visitar al suel Como me la paso actualmente la mayoría de los días No quiere decir que estoy complacida por como estoy Porque tengo un moño horrible, estoy vestida patético Es una muestra de que muchas veces como ama de casa Estamos tan absorbidas en las cosas del día a día Que de verdad que nos olvidamos de nosotras mismas Y esto con dos niñas me ha sido un poco difícil Volver a la rutina de como yo era En el sentido de cuando tenía solo una niña Que ustedes por ahí van a ver mi vlog Me daba chance como de arreglarme el cabello Ahorita ha sido súper difícil amigos Me ha costado, les digo la verdad Me ha costado volver a la rutina de antes De hacer ejercicios, me ha costado levantarme temprano A mí me encanta levantarme a las 5, 4 de la mañana Para comenzar el día y me ha costado Me he sentido a veces un poco frustrada por eso Pero bueno, quería compartirles también esta parte No toda la maternidad es perfecta Muchas veces necesitamos nutrición Y estamos amamantando Y yo les confieso que estoy amamantando dos niñas Y he estado trabajando en eso Parte de mi nutrición Estaba dándome por enfocarme en mi bienestar físico En mi bienestar, en mi salud Entonces nada Sin más vueltas les voy a mostrar Cómo es un día actual con mis dos niñas Y al final te voy a dejar un haul de TJ Maxx De las cosas que yo compré Las que me gusta, que son accesibles Son bonitas, buenas y baratas Que puedes conseguir allí Que valen la pena comprar pues para niños Y para ahorrar también Hola amigas, bienvenidas a mi canal Buenos días Despertamos hace unos minutos Les voy a mostrar una de las actividades favoritas de mis niñas Y una de las actividades seguras para colorear Porque miren lo que hacen Le coloco en envases para helado Lo que esto tiene es agua Y básicamente colorante para comida Eso es todo Y así se le coloca para que ellas dibujen algo Y también es seguro Porque si se lo llevan a la boca no pasa nada Esto lo estoy haciendo Mientras que estoy a los ponquecitos Smoothing, como le quieran llamar Ya se los voy a enseñar Estamos viviendo a primavera Menos frío Pero aún tenemos frío todavía Y quería saludarles Y hacer este vlog Para que vean cómo me va a mí Con dos niñas pequeñas Cómo es mi día Mi rutina Son las 9 y 40 de la mañana Yo me desperté hace rato Pero estaba en la cama Me había levantado A veces cuando está frío Ay, cuesta salirse de la cama De verdad Ok, pero compartan Compartan Comparte este con Yu Toma Yu Este Dame el otro Dame el otro Dame el morado Ajá Para que Cami juegue con el morado Ok Pero es para colorear Muy bien Cami Muy bien Bueno, estos muffins salieron horribles Nunca sigo una receta Les confieso que nunca sigo una receta de muffins Soy mala viendo recetas Y debo hacerlo Me salieron chiquitos A menos no saben mal Estos son de avena Salieron así, ¿ves? Pero yo no sé si a ellas les va a gustar Vamos a ver La hora cuando se lo sirva Veremos la hora de la verdad Vamos a hacer la oración Vamos a orar Orar Para la comida Ajá Orar Padre Celestial Gracias por estos alimentos Te rogamos por favor Que lo puedas bendecir Que nos caigan bien Y gracias por todas tus bendiciones En el nombre de Jesucristo Amén Amén Ok Ok Ok, ya lanzaste el muffin Como que no te gusta, ¿verdad? Ni siquiera lo has probado Este es de avena Fresa Y aguacate Es lo que ella está comiendo Este es un muffin de avena Mantequilla de maní O sea, tiene ahí como el carbohidrato La peina Y a ella le encanta el aguacate Cami Tiene fresas Le gustan las fresas Espero que la coma Tiene muffin también Y tiene nueces Porque a ella no le gusta aguacate Y las nueces Tienen grasa buena Y también tienen proteína Así que, bueno De alguna manera Tienen que comer, ¿no? Porque ella es la que menos le gustan las cosas Pero yo le coloco las opciones A ver qué ella escoge Y mi desayuno Son unas fresas Con arepa Aguacate Y atú Entonces Me comí un muffin también Y una taza de chocolate Este para sentarme Ay, ay, ay Qué chau Bueno, ahora vamos a comer Buen provecho para nosotras Están jugando otra vez Mila no se aguantó Y quería clorear con yo Y mientras yo voy a leer algo Necesito confiar en Dios Y buscar inspiración Leer las escrituras Nos va a ayudar A llevarnos un día mejor No he leído el día de hoy Y quiero hacerlo todos los días Entonces Voy a leer El Antiguo Testamento Ven, sígueme Inspiración para saber también Cómo ser una mejor mamá Cómo saber cómo Ayudar también a otras mamás Qué es lo que quiero Muchas veces el día No alcanza para todas las cosas Pero sé que Cuando vamos guiadas De las manos de Dios Y buscamos inspiración de Él Créanme que todas las puertas Se abren Así que yo necesito Confiar más en Él Por eso a pesar de todo Y a pesar de que ahorita Hay un poco de desorden ¿Verdad? Porque nada es perfecto Tengo que recoger los platos Lavar aquellos Yo sé que si ponemos a Dios En primer lugar Él va a abrir la ventana De los cielos Para nosotros Y nuestro día Podemos hacer todas las actividades Necesarias Para cuidar a nuestros bebés Bueno, aquí está mi niña Ya leí las escrituras Y estaba escribiendo Los proyectos que tengo en mente Porque es bueno Vaciar nuestra mente Y colocarlos todo En unas hojas Para poder ver No, mami No me lo coloques ahí Para poder ver Lo que tenemos que trabajar Tenemos que escribirlo Vaciar la mente Siempre es bueno hacer eso ¿Verdad, Jung? Que es bueno vaciar la mente ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 Voy a mostrarlo así. Para ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.